Siempre tuve el deseo de remodelar porque mi cocina estaba muy horrible. Me tropecé con Corona porque estuve comprando algo ahí y me encantó la cocina de Corona. Conversé con la asesora, exactamente con todo me ayudó y me asesoró muy bien. Y así fuimos, logrando esto que no creía que iba a quedar como ha quedado. Quedé maravillada porque el contraste del gris con el blanco se veía tan bonito. Y también logré conseguir un mueble de comedor que también resultó al menos a los colores y me encantó. Mi lugar siempre ha sido la cocina. Al principio no me gustaba la cocina, pero de pronto le encontré cariño y yo soy la que cocino. Y este es mi espacio, propiamente. Entonces estaba muy horrible y no quería tener un lugar bueno y lo logré. Me provoca cocinar más y estar más en la cocina.